Angélica, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Siéntate donde busques, por favor. Bien, Angélica. Empezaré presentándome. Mi nombre es Kirsi Candelario, soy psicóloga clínica y estoy aquí para brindarte un espacio seguro donde podamos hablar y discutir diferentes experiencias y desafíos que te puedan estar preocupando. Ok, Angélica, cuéntame de usted, ¿cómo le gustaría que la llamen? Angélica. Ok, Angélica, ¿cómo te sentiría más cómoda si te hablo de tú o de usted? De tú. Ok, entonces, ¿y cómo hiciste para llegar hasta aquí, Angélica? ¿Cómo estuvo el transcurso del camino con la lluvia? Se me dificultó un poco porque los caminos están inundados por la lluvia y me tocó venir el motor. La verdad, sí, está un poco difícil trasladarse con el tema de la lluvia en estos días. Bueno, Angélica, en primer lugar, quiero decirte que esta entrevista es totalmente confidencial, es decir, que la información que me proporciones aquí en estas sesiones quedará entre tú y yo. Esto solamente podría cambiar de que alguna de las informaciones que tú me puedas presentar, si te afecta a ti como persona o a terceras persona, pues yo me vería la obligación de contarle esto a las autoridades pertinentes para que ellos puedan intervenir de la manera correcta. Entonces, para hacer que este proceso sea válido, me gustaría que me firmaras un consentimiento informado donde esta información está totalmente detallada, si estás de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Ok. Ok, yo estoy de acuerdo, muchas gracias. ¿Estás aquí por voluntad propia o algún familiar, amigo, incluyó para que vinieras aquí hoy? Voluntad propia. Ok, ¿cuál fue el motivo por el que decidiste venir? Porque los últimos días me he sentido muy angustiado porque he tenido unos cuantos inconvenientes con mi jefa y me han afectado el entendimiento laboral porque me he sentido muy estresada. Ok, entiendo. Bien, Angélica, ¿puedes describirme con vuestro taller alguna situación que haya aumentado tu nivel de estrés en el trabajo o que te cause más presión? Las veces que ella va, que son muy pocas, pero me estresan porque ella suele ser muy exigente y no se expresa con respeto hacia nosotros, nuestros trabajadores. Muy bien, entiendo. Angélica, ¿hay alguna situación específica que haya desencadenado en estos días tu nivel de estrés recientemente? Sí, precisamente ayer ella fue a ayudarnos a vender, a vender las cervezas, entonces cuando ella vendía las cervezas, ella no cobraba correctamente y cuando fuimos a cuadrar con ella, el cuadra no salió bien y el dinero que faltó nos tocó pagarlo a nosotros, a los trabajadores, porque ella dijo que es un fallo de nosotros, que no puede ella. Entiendo, entonces me quieres decir que los días que tú sientes estrés en tu trabajo son los días que tu jefa está allá, que visita, que no es todo el tiempo, pero esos días en específico es que te sientes más esterizada y presionada por su presencia. Entonces, cuando ella llama, que le ayuda a ustedes a vender, no cobra y al final a usted le queda más el cuadro y ella quiere como hacer los responsables a ustedes. Sí, tenemos que pagar lo que hace Fádica. Ok. Angelica, ¿cómo manejas tú las críticas de tu jefa en los momentos que ella está en tu área laboral? O cuando ella dice algún error que usted comete como empleado, ¿te afecta a ti significativamente como persona? Bueno, al principio sí me estaba afectando, porque yo pensaba que era un error mío y me estaba afectando en mi rendimiento laboral. Y al final me tranquilicé, me tranquilicé, me tranquilicé la situación y me di cuenta que solo tomé esos errores cuando ella está. Cuando yo estoy trabajando sola, yo trabajo bien y el cuadro me queda bien. Muy bien. ¿Cuáles son tus pensamientos cuando te enfrentas a una tera desafiante mientras vas? Bueno, al principio, cuando inicié, mis pensamientos eran que yo me ponía nerviosa, pensaba que iba a hacer algo mal, que no podía aprender rápido. Angelica, ¿cómo equilibras tú tu vida personal de tu vida laboral? ¿Crees que hay algún desequilibrio, que te haya aumentado tus niveles de estrés? Sí, sí, me afecta, porque muchas veces cuando estoy en mi día libre, ellos me llaman y solicitan que yo vaya, ya que yo tengo mis actividades personales para ese día, tengo que cambiarlos para otro día o para después, porque ellos necesitan que yo vaya a trabajar. Me entiendo. Angelica, ¿has notado algún cambio físico o emocional luego de estar experimentando estas situaciones estresantes? Sí, me ha dado mucho dolor de cabeza, muchas veces me quedan mareos, náuseas y cosas más. Entiendo. Bien. Angelica, ¿verdad? Elaboraremos planes estratégicos que puedan equilibrar tu tiempo equitativamente, que no interfiera a tu vida laboral con tu vida personal. También, algunas recomendaciones es que aprendas a poner límites y decir que no cuando sea correcto. Por ejemplo, cuando es tu día libre, no tienes la obligación de laborar ese día. Entonces, ellos tienen que entender que tú puedes decir que no, porque no tú tienes tu planificación de ese día, o estás ocupada, o tienes otras actividades que hacer. Esa sería una de las primeras recomendaciones. También tener lo que es un plan de organización, las actividades que tú tienes que hacer por semana de tu plan de trabajo, y el tiempo que te queda para ti, también una planificación de lo que te gusta, de lo que te gusta hacer. Nunca dejes de hacer tus actividades personales en tu tiempo libre. Otra también sería que practiques alguna técnica de relajación en esos momentos que te sientes estresada en tu trabajo. Puede ser una respiración profunda, que liberes tus niveles de estrés y gestionar tu tiempo de manera correcta. También puede ser realizar alguna actividad física para mantenerte activa y botar los niveles de trabajo o de tu jornada laboral de la semana. Y nunca olvidarte de tu cuidado personal, que es hacer las actividades que a ti te gustan en tu tiempo libre. No dejar que tu trabajo interfiera en tus días libres. Estoy comprometida para brindarte apoyo en este proceso y trabajar juntas para encontrar las mejores estrategias que mejor te convenien para mejorar esta situación. Me gustaría planificar contigo una sesión por semana. Sería al final de la semana para saber cómo vas en tu entorno laboral y cómo te va poniendo en práctica estas nuevas estrategias. Me gustaría verte la próxima semana, el viernes a las 4 de la tarde, podría ser. Si, aquí vamos a estar... Ok.